Hola a todos los fans de Bandai, soy Mario Castañeda y en esta cápsula de una vez fan, siempre fan de Dragon Ball, vamos a hablar de unas figuras que están chiquitas, pero que cosas. Llegó la nueva línea de figuras Dragon Ball Evolve, que son figuras que miden 12.7 centímetros de altura, pero están ultra articuladas. Tienen más de 17 puntos de articulación, lo que te permitirá hacer las poses épicas de batalla más increíbles y por supuesto el mejor. El nivel de detalle es superior y la pintura está increíble. Te mereces tener a los mejores guerreros en esta colección y recuerda que con Dragon Ball Evolve tendrás el ki de los guerreros más poderosos del universo a tu alcance, porque solo un fan de Dragon Ball se merece pelear en las batallas más épicas del universo. Lo siento, pero eso de pelear sin dar lo mejor de mí no va conmigo. No te pierdas la próxima entrega de esta serie. Te espero pronto.